Luciana y Mariana Andrade, las amiguitas de Iben Luciana, mi hija Sandra Correal e Isabel Cortés, las dueñas de mi vida La silueta del amor entró a mi alma, linda, perversa, delicada y pura Tenía el semblante de un otorgo en calma, y era insaciable como la locura Solo bastó el roce con sus manos, y entrelazamos ansias reprimidas La noche cómplice nos dio y gozamos, y entre suspiros quedaste dormida Cinco minutos de tu hermosa vida, necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida, y entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida, necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida, y entre mis brazos te dije te amo Dulce María Pavón, y la enfermera de Borda, Marta Torres ¡No, no, no, tu saluda! Tu a las nubes con el viento te alejabas Y en la hoja rasca de mi sueño huía Era imposible controlar mis ansias Y cuando te ofrecía mi amor reía Donde está Dios muchas veces pensaba Que apareciera y que ablandara el pecho En mis plegarias siempre le rogaba Y que me diera un amor sin despecho Cinco minutos de tu hermosa vida Necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida Y entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida Y entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida Y entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Necesité para haberte encontrado En cinco minutos le sanó mi herida Y entre mis brazos te dije te amo Y entre mis brazos te dije te amo Y entre mis brazos te dije te amo